Gracias Pedro por esa información. Vamos ahora a revisar esto que ocurrió con un hombre que resultó herido luego de ser alcanzado por un disparo durante la madrugada en la comuna de San Bernardo. Según la información preliminar, él se encontraba durmiendo en su domicilio cuando fue impactado por esta bala. Nicolás Crum nos va a contar más al respecto. Nico. Hola Nico. Hola Pati, hola Toti, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sin duda la peor manera de despertar durante una madrugada. Todo esto ocurre cerca de las 1 de la mañana en la comuna de San Bernardo, específicamente en calle Eloisa Díaz Correa con la intersección de Pedro Sancho de la OZ. A esa hora, en ese punto, cerca de 4 a 5 sujetos habrían llegado en un vehículo y habrían disparado en al menos 5 a 6 ocasiones en contra de dos domicilios en este caso en particular. Es así como finalmente se reporta esta información. Queda registrado también en una cámara de televigilancia cuando estos sujetos llegan hasta ese punto. Pero finalmente la persona afectada, quien recibe un impacto, que es este hombre de 53 años, que se despertó con un ruido fuerte. Él dice que pensaba que eran petardos. Va hacia el dormitorio de su hija, hacia la pieza de su hija para ver en qué estado se encuentra ella. Y ahí finalmente, tras constatar que está en un buen estado, ella misma le dice a su padre que al parecer tenía una herida porque tenía sangramiento en la zona de su hombro. Finalmente y efectivamente, uno de estos disparos percutados habría impactado en la zona del hombro de esta persona, este hombre de 53 años, que se encontraba durmiendo a esa hora y que finalmente producto de esta lesión tuvo que ser trasladado hasta el hospital El Pino, donde fue intervenido, donde se le evaluó también respecto de la herida que él tenía y donde afortunadamente, después de un par de horas se confirmó que su estado era favorable, fuera de riesgo vital, pero sin duda un susto no menor. Tras esto, por supuesto, se generó un escenario de bastante temor por parte de los vecinos de este sector. Hay un relato incluso de una vecina que habla un poco del momento despavorido, donde sale de esta casa esta joven pidiendo ayuda, una vez que ella se dio cuenta que finalmente, después de haber sentido estos fuertes estruendos y que se habrían dado cuenta que se trataba de disparos, el padre de esta menor, es decir, este hombre de 53 años, habría recibido este disparo. Una vez que se entregan estos antecedentes a las autoridades, es la Fiscalía Occidente quien dispone que la Brigada de Homicidios de la PDI quede a cargo de las indagatorias investigando este caso, que por ahora podemos calificar incluso como un homicidio en calidad de frustrado, pese a que la víctima en este caso no tuvo una consideración mayor en términos de la gravedad de su estado, pero sin duda, si pensamos en otros episodios donde a partir de esta gran cantidad de disparos injustificados se genera un hecho de estas características, podría haber tenido una consecuencia incluso peor. Aquí se está investigando, por un lado, quiénes podrían ser estas personas, se está tratando también de dilucidar algunos antecedentes con los que ya contaban las autoridades y que también son informaciones que van aportando los vecinos, donde, por ejemplo, se hablaba de que una de estas casas, no la casa donde estaba esta persona que le llegue el disparo, sino que la casa colindante, que por ahora lo que se habla preliminarmente es que ambos domicilios habrían sido foco de este ataque. Pues bien, la segunda casa es la que, según algunos vecinos, habría sido un domicilio conflictivo. No se ha detallado aún desde qué tipo de conflicto se habla, ni desde qué punto de vista se referirían a eso, pero son parte de los antecedentes que también van a considerar, en este caso, las autoridades para continuar con esta indagatoria. Vamos a revisar ahora la declaración de una vecina de la comuna de San Bernardo y también qué antecedentes entregaron las autoridades respecto a esta balacera. Estábamos tranquilamente cuando empezaron a sentirse sonidos. Nosotros considerábamos que eran petardos. Y se veían los destellos, como les decía Adelante, las luces, qué sé yo, pero nunca pensamos que eran disparos y en mi propia población. Lamentable porque estábamos optimismo. La forma, o sea, de esta manera de poner en riesgo nuestra vida, imagínense. Cerca, cerca, si no teníamos idea, vecinos, que estaban haciendo esto. O sea, ahora despertarme con esta noticia, la verdad es que me pongo nerviosa porque son mis vecinos. Ahora, ¿cuál de todos mis vecinos es? No lo sabemos, pero estaba complicado anoche. Hoy, en horas de la madrugada, a eso de las 1.30 de la mañana, se habrían efectuado múltiples disparos en el frontis del domicilio de la víctima, la cual se encontraba al interior de su domicilio. Estaba durmiendo. Él se levanta para constatar qué es lo que habría sucedido, percatándose en ese momento a sus hijas de que él mantenía lesiones en su brazo derecho. Por lo cual, lo trasladan de inmediato hasta el Hospital El Pino, lugar donde permanece internado, fuera de riesgo vital, manteniendo dos impactos balísticos en su brazo derecho. Aparentemente, no serían el blanco como de los disparos, el domicilio donde viviría la víctima, pero estamos todavía realizando diligencias inactivativas para el cáncer. ¿Llegaron automóvil? ¿Quién o quiénes dispararon? Desconocemos eso por el momento. Sí. La Fiscalía de Francia Occidente fue informada por canarios de Chile del Hospital El Pino de la ingresa a una persona lesionada con impactos balísticos. Se trata de un hombre de 53 años que recibió una herida bala en su hombro con celera proyectil y en el brazo sin celera proyectil, producto de una balacera en las fueras de su domicilio. La Fiscalía dispuso concurrencia ligada a domicilio de investigaciones y laboratoria criminalística de investigaciones. Bueno, nos vamos a trasladar ahora hasta la comuna de Ñuñoa, donde en esta madrugada se registra también un asalto en una sucursal de una empresa de telecomunicaciones, particularmente de la empresa BTR, donde a eso de las 4 y media a 5 de la mañana llegó un numeroso grupo de sujetos hasta este lugar ubicado en la avenida Pedro de Valdivia, entre Dul Almeida e Irarrazabal. Ellos ingresaron preliminarmente por una zona aledaña, que sería lo que alguna vez fue la sede del Partido Demócrata Cristiano. Habrían vulnerado el acceso de ese lugar, un recinto que estaría abandonado hace un tiempo, y por la parte posterior de este recinto de telecomunicaciones, ingresan a hacer un forado y se adentran a esta sucursal para eventualmente realizar este robo. Decimos eventual porque justamente se activan las alarmas, llega Carabineros al lugar y se encuentra con los sujetos arrancando de este punto, donde finalmente comienza ahí un seguimiento, y en un par de metros más adelante, la intersección de Dul Almeida con avenida Pedro de Valdivia, se logra la detención en primera instancia de 4 personas. Dos sujetos terminaron huyendo por Dul Almeida hacia el poniente, sujetos que también fueron detenidos los minutos posteriores, también por personal de Carabineros. Todo esto coordinado también con los inspectores municipales de la comuna de Ñuñoa, y donde por ahora se está investigando también en qué circunstancias ocurre esto, puesto que no sería primera vez que se intenta ingresar a esta sucursal, y en ese sentido por ahora se habla de 6 personas detenidas, pero parte de los testigos y de las declaraciones que le fueron entregando a la policía uniformada, hablaba de 7 a 8 sujetos, por lo que no se descarta que todavía deban haber sujetos por capturar por parte de las autoridades. Todo esto también apoyado en todo momento por la Prefectura Aeropolicial de Carabineros, quienes estuvieron haciendo un monitoreo durante varios ratos, durante esta mañana en las proximidades de esta sucursal en la comuna de Ñuñoa, para poder seguir con los patrullajes en el sector, y donde finalmente se confirmaría la detención de estos 6 sujetos, 5 adultos y un menor de edad. Vamos a escuchar qué señaló Carabineros respecto de este asalto, que terminó siendo frustrado por ellos mismos. Anoche alrededor de las 5 de la mañana recibimos un comunicado de la Central de Comunicaciones de Carabineros de Chile, de una llamada realizada por un vecino, lo cual es muy rescatable, en este tipo de circunstancias, lo cual nos permitió derivar nuestros medios logísticos y capital humanos, al lugar del procedimiento, que era una dependencia de la empresa VTR, la cual tenía 6 individuos al interior, los cuales habían ingresado a través de un forado, en una de las murallas, con la finalidad de robar la caja fuerte que se mantiene en dicha dependencia. El personal de Carabineros llegó al lugar, se inició un pequeño seguimiento, un par de unos 100 metros, logrando la detención de 6 personas, de las cuales 5 son chilenos, 4 mayores de edad con antecedentes, el quinto nacional es menor de edad, no tiene antecedentes penales, y una sexta persona es de nacionalidad venezolana, estamos trabajando para establecer su identidad debido a que no tiene documentación. Bueno, lo decía este oficial de Carabineros, todavía hay diligencias en curso, por un lado, por ejemplo, identificar a esta persona de nacionalidad extranjera que habría compuesto esta banda delictual, y también seguir haciendo, por supuesto, diligencias respecto a saber si es que había o no más partícipes de este hecho, en un asalto que, como dijimos, afortunadamente fue frustrado por la rápida y oportuna llegada de Carabineros hasta esta sucursal en la comuna de Ñuñoa. Muy bien, Nicolás Crum, muchas gracias por todas estas informaciones policiales. Buenas tardes. Gracias, Nico.